...debajo el bierzo... ...debajo el bierzo... ...debajo el ser del amor... ...es el calor, el calor que me da... ...que me escribas al fuego lento... ...sabes lo que quiero y me lo sabes dar... ...es el calor que me das... ...es el calor, el calor que me das... ...que me llevo, muero de la caña lleno de tu sexo... ...tuego con un beso, canto a inspirar... ...como con un beso, canto a inspirar... ...como con un beso, canto a inspirar... ...como con un beso, canto a inspirar... ...con un beso, canto a inspirar... ...que me llevo. Si es tú, que me vas a trorar... ...que te eres tú, que nos veo... ...sap total conocidas... ...le building... ...con un beso, me llevo a los�... Que tienes tú, a ti no es lo que tienes tú Es el calor que me vas a hacer Es el calor y calor que me das Te recibe que vas a fuego lento Sabes lo que quieres y me vas a vestar Ay, 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 es el calor que me das a hacer Es el calor y calor que me das Muero en el sol el lleno de tus seres Bué, conféstalo, respira, baila, ya, ya, ya Que tienes tú, mi amor Que tienes tú que me vas a poner ¿Qué tienes tú? ¿Qué me haces pensar todo el tiempo? En beberte aquí conmigo ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué puedes esperar? A suerte tu cuerpo es tu forma de amar ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Hoy dime lo que tienes tú Ese calor que me vas a hacer Ese calor y calor que me va ¿Qué tienes tú? 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 Sabes lo que quieres y me vas a besar Ay, 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 ese calor que me va a hacer Ese calor y calor que me va Nuevo de la tuyo, tu ser Hoy dime lo que tienes tú Si, le branches, ¿qué tienes tú? Ay, 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 ahora ¿ Kim, nigga! ¡Juego, hay! ¡Juego, hay, 300! ¡Juego, hay, 300! ¡Juego, hay, 100! ¡Juego, ay, 100! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!